Música Música Siempre contigo nosotras Era una noche de luna Cuando yo la conocí Que la chileña bonita es la canción Sachitita y la quise para mí Que la chileña bonita es la canción Sachitita y la quise para mí Música Así fue que poco tiempo Logre conquistar su amor Por eso ahora estaremos Siempre contigo nosotras Era una noche de luna Cuando yo la conocí Era una chileña bonita es la canción Sachitita y la quise para mí Era una chileña bonita es la canción Sachitita y la quise para mí 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 Música Música Música